Es una lengua de piedra que se vive en el mar rodeada de arena, donde aprendí a quererte, de donde vienen los hijos, de donde vienen los nietos, donde anda el viejo Bonifacio cuidando un barco que se cae a pedazos y el nene playando, el chiche asando jabaliza de chancho, quien conoce sabe, Lobato que cuando se aburre se mama, el yige que cuando se aburre se va, pirula en el almacén, el musculoso, tanto, ¿no? Permítanme. Por la chela. La Marta, la Nela, la Mari, la mulata de Eloisa, la Nelsa, la Daisy, la otra Daisy también, la nena, la Olga, la Beatriz, la Rosa, Nelly, Ana, Maura, el Oscar, el José, Marcelo, el Héctor, el Milton, el Carlos, Perico, el Chachi, Parito, el Rubio, el Zorro, el Luis, William, Popeye, el Piao, el Indio, el Cacho, Gustavo, el Marco, Machaco, Marcelo. ¡De Coya! No me puedo olvidar de Coya, pero esta canción, esta canción es para vos. Es el año 83. Los hijos que no han nacido navegan aguas arriba de nuestros cuerpos, dormidos. Despiertos, a la mañana, andando por el camino, nos cruzamos con la estampa detrás del bigote fin. Nos va a vender el pescado. Mientras lo limpia, lo veo, veo la mano que sigue de memoria el movimiento. ¿Cómo decir que lo veo nítido, con la cuchilla finita de filetear, abriendo las pescadillas? Nos enseña cosas simples, de mar, de peces y vientos. Es el año 83. Creo todo como un cuento. Yo fui testigo del rancho que contuvo su figura. El nene esconde su ausencia entre paredes oscuras. A veces se abre. Entonces convida a cruzar la puerta, cuenta historias en el humo y en caña las representa. Hizo el rancho junto al mar. Cada tanto merodea. Se hace isla. Sueño. Barca cuando el agua lo rodea. Con el paso de los años. A medida que se apaga, se achica el rancho. Y el hombre baja. Se incline. Naufraba. La sal seca la madera. Los clavos, hasta las chapas, seca el pescado, las redes y el casco de las charanas. La piel se seca con un sal y la ropa se hace flecos, heridas y soledades secas. Con los vientos secos y los ojos y las hojas. Y los ojos y las hojas. Al oscuro, protegida por todas las cosas secas, late su bota de vida. Él se reía de todo. Él se reía de todo y al principio le creía. Después que pasó algún tiempo, pensé que lo parecía. Es que él se reía conmigo. Él se reía conmigo. Él se reía conmigo. Él se reía conmigo. Hoy, hoy creo que es un espejo.